muy buenas tardes a todos sus hogares aquí saludándonos una vez más espero que todos estén bien en sus casitas mi familia hermosa aquí la tía que la una vez más saludándolos a todos y agradeciendo todo este gran apoyo para mi familia para este canal para la tía gela y también agradeciendo a todos los que pasaron a apoyar al canal de guitas blog les doy las gracias por haberla apoyado y por estar esté ahí también pasando por su canal y a los que no han pasado los invito a que pasen al canal de guitas blogs chequen su contenido si les gusta es su decisión de ustedes y deciden apoyarla al igual que todos pues también tiene que derecho que le demos una oportunidad yo se las recomiendo pero igual como les digo depende de cada quien eso es decisión gracias a todos los que han apoyado al canal de la tía gela la familia al canal de guitas blogs gracias a todos los que ya pasaron y los que no han pasado les invito a que pasen y aquí estamos también para ustedes saludándonos y ahorita les voy a mostrar algo que ya cortamos de la cosecha mira como les dije les quería mostrar lo que cortamos ya de la cosecha del jardín del tío güero por poquito y me descuido y se me pasa y no logro mostrarles esto allá afuera ya también grande los pepinos también este en una oportunidad voy y se los muestro daba un poquito delicada de salud tratamos ya mucho mejor echándole ganas gracias a todos por preocuparse por la salud de la tía gela al igual como yo me preocupo por todos ustedes agradezco sus oraciones y sus buenos deseos mira quiero mostrarles estas son las calabacitas calabazotas mira pero esto es del jardín del tío güero miren qué chulada mira tiene una mano preciosa este hombre para las plantas para la jardinería para los vegetales mira se dieron estas nada más corto esas de carrerita porque ya se iba a trabajar y ya se estaban pasando pero allá afuera las matitas tienen bastante en una chancita a ver si se me da la oportunidad porque ya estoy trabajando un poco y también pues me la paso cubriendo bastante las actividades de la familia con los niños y todo ese rollo cosas de aquí de la casa y quería mostrarles las calabacitas que miraban qué bonitas y voy a hacer un rico guisadito con ellas primeramente dios mañana las voy a preparar con el lotito en una chancita y y y y y y y En la parte de aquí del jardín está el sol un poco caliente, yo me desvio un poquito Voy a hacer unas cosas, pero antes de irme, quise mostrarles la mata, mira, aquí ya tiene dos El palo de nuez ya está bien crecido Con esta lluvia que les cayó, los matitos mis perros ya van bien grandes Aone, miraste la sandía chiquita, aquí va saliendo Y mira, les voy a mostrar Que el pero ya lleva bastante flor A ver, te enseñales Mira El güero les va a mostrar que ya la mata de ella una sandillita Ah, mira, déjame enfoco, mueve tu mano como alrededor para que se mire y nos Mueve la matita así como la tenías, pero nada más que se enfoque en la matita Mira, ya va la primer sandía de la matita y dice el güero que para allá hay más Pero yo no quiero entrar para allá para no estropear el jardín a él Pero queríamos que miraran que ya lleva la primer sandía a las matas Y que allá hay más, pero yo no quiero pasar para allá Cuando les cortan la hoja para que se las cortas A las calabazas Para que den más porque se hacen viejas Ok, miran, él le cortó Si miran que las matitas de calabaza ya están ahí todas pelonas La razón por la cual el güero les corta las hojas Aquí está donde se las cortó, miren Esta es toda la hoja vieja que él les quitó Nosotros le llamamos como que chaponear la mata ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que ya hemos comido, ahí se mira Mira, pero aquí ya va otro montón Miren cómo está produciendo de mucho las matitas Se ven chiquitas así, muy sin importancia Pero ahí van, mira, ahí quedó El peco, nada más era una pasadita Que les iba a mostrar Las gaviolas todavía siguen produciendo sus flores Mira, la ruda ya está grandísima Cuando la miraron estaba bien chiquitita Ahorita la ruda ya está grandísima Ya tiene bastante flores Está bien floreadita Lo que sí no he mirado es que el uvo Está bien que se chiquita Otras veces llevan los racinitos Y ahorita no se le mira nada al uvo Como que este año se está tardando Pero le estoy mirando Que tiene las hojas, mira, un poco Secas, como quemadas Mira las rocitas Están un poco como quemaditas Y me parece que los rocitos de la masa Que ya se queda de hormigas O animalitos Que se van a estar quemando la matita Vamos a intentar que ir a comprar líquidos Sí, mira, andan animalitos Pero ya andan unos animalitos Por ahí ya los mire Que andan ahí Que se están comiendo la matita Pienso que eso es lo que está pasando Mira, ya las abejitas aquí andan ya Rondando, mira las abejas Andan persiguiendo los mulches de las matas Mira Andan las abejas Rondeando Como están las frutitas ya nacidas Y en las abejas Y creo que eso es lo que está pasando Que así como las abejas Como otros animalitos Se están comiendo el fruto Las uvas Y pues Son dos matitas que se miran así Ahí los dejo Espero llegan disfrutado el jardincito Te encargo las abejas de calabaza Ya me voy Ya me voy Y ahí dejamos al güero Cortando la yarda Que termine de vaciar Y pues No dar la leña Las puertas que están recorronadas Bueno y ahí les mostramos un poquito del jardincito Que miraran un poco ya como va la siembra Como está creciendo todo Ya tenemos calabazas allá adentro Que ya cortaron Anoche los estábamos grabando Nadie le estaba grabando un mini pedacito Y también este Cortó las matas de calabaza Tal vez van a escuchar mucho ruido Por la máquina de cortar sacate Lo que trae para las orillas Y este Pero yo aproveché para grabarlo así Porque ya tengo que irme Tengo que irme Y probablemente ya después Ya no tenga chance de grabarles nada Y quiero ver si puedo subirles este video hoy Y este Quería que miraran Que ya va una mini sandillita Las calabazas siguen produciendo Y los pepinos ya van grandísimos Hay siete pepinos Que miraran así es que Ahorita ya los dejo Los estamos mirando Y también quiero aprovechar Para mandarles saludos a Mónica Abrazos para todos Saludos para todo el mundo Y aquí estamos Mira ya Junior Ya me vino a buscar Ya bien desesperadote Porque no traería ¿Ya estabas desesperado? No Pues ya estaba aburrido Le dije que me traen la camioneta A lo que nos íbamos Pero bueno Ya salí Ahí los dejo Ya me voy Porque tengo una cita Y se me hace tarde Saludos a todos los hogares Mira y aquí estamos Como siempre Con mi hijo Junior En su cita No te talles Dijo que no me rasque Ajá No te vas a rascar Aquí estamos con mi hijo Junior En su cita Que le pusieron allí Un este Un medicamento Y estamos en espera de eso Y el Junior ahorita Ya me está poniendo Con play Me está poniendo Con play Mi hijo A pesar de que venimos Ahoritas de hospital Al paso de los años Viniendo Hemos tomado Toda esta situación Con muy buen sentido Del humor Y cuando venimos A nuestras citas juntos Es cuando Aprovechamos para Platicar Conversar un rato Y al mismo tiempo A juguetear un poco Ahorita Junior Me está poniendo Con play Que dice que Él ya siente Que ya no está Con su mamá Sino con la tía Que la Oh, thank you Thank you Is that itchy? It looks really itchy That doesn't help No, no No We're good Next week Mira Ya vinieron A chequearlo De voladita Y ahorita Ya nos vamos Nomás estoy esperando El papelito Y aquí los dejo Porque vamos a seguir Acomodando todo en orden Para la próxima cita Vamos Junior Let's go Let's go You okay? Ya Ya Ya, si es que Ya nos vamos Y ese teléfonito Que no lo suelta Junior Pero se lo dejo Porque le sirve Para distraerse Y como les estaba diciendo Junior me estaba poniendo Con play Que dice que ya no soy Su mamá Que ya soy ¿Quién Junior? Ya eres la tía Gela No tío John ¿Ya soy quién? Ya eres la tía Gela Y yo no eres mi mamá Ya escucharon a Junior Mira Que ya se siente raro Porque dice que Ya todo mundo Oye que dice La tía Gela Y que ya no soy su mamá ¿Se siente raro Junior? Sí ¿Por qué? Porque Porque sí Ya Junior ya está poniendo Con play Pero ya se empieza a acostumbrar Bueno Los dejamos ahí Los dejo Porque ahorita Mi hijo trae medicamento Y no puede mucho Hablar Y yo nomás estoy jugueteando Con él un rato Para que se le pase el dolor Ahí donde le picoteaba Mucha otra vez ¿Para qué? Ya llegamos ¿Puedes ir aquí a ver? Sí Espérame Mira ya vamos para la casa Ya salimos Ya ahorita ya Me voy a ir a la casa Descansar un rato Para que mi hijo Descanse un rato Y ya después de su tratamiento Descansa un poquito Y ahora No ¿Te está bien? No ¿Estás bien? Sí Ya nos vamos a hacer Estas y son para tiene 22 espacios para nosotros ya no tengo amiguita y colegio y y mira nada más qué hermosura mi familia hermosa me siento realmente emocionada hacía 10 más de 17 años más de 17 años mira me puse a hacer cuentas de la emoción como que hasta me trabe un poco mira que en esta casa no se veían biberones así en esta línea rosita ya se está preparando para la llegada de su bebé aquí ya ya puso a hervir las teteras mire pero movió un poco rápido la cámara pero ahí puso a hervir ya las teteras ya lavaditas y ya para dejarlas listas para cuando ya nazca su bebito primeramente dios que todo le salga bien ya tenemos sus teteras limpias aquí ya para guardarlas en una manera limpia específicamente en estos tiempos mira ya tiene todas sus tapitas ordenadas mire todo eso qué emoción esto es algo realmente hermoso volver a revivir estas emociones imagínese júnior ya cumplió sus 17 años y después de 17 años que llegue esta alegría aquí a la casa está la alegría aquí a la casa con los niños todos los niños pero en realidad miramos una tetera de vez en cuando pero tener estas teteras aquí en casa ya como algo que se tiene que ser a diario es realmente hermoso empezar a volver a vivir una alegría nueva y aquí estamos compartiéndoles con ustedes este detallito no no te va a hacer daño el cereal en la pura vida lo que debes de comer más ahorita ya la mejor el refrigerador estaba en el cajón de abajo no que están negros ya verdad vamos a calerlo mejor tenemos a la niña que no le gustan las manos y al bebé no se le antojan así mira mi niña chiquita mira ya como llama su pancita pues un tan soltero está de moda no 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 por qué sí 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 ni tan ¡Bite tu bottom lip y diga oh! ¡Bite tu bottom lip y diga oh! ¡Vamos! ¡Just do it! ¡Oh! ¡He doesn't have a bottom lip! ¡Bite tu bottom lip! ¡Let me see you do it again! ¡I don't think he's doing it right! ¡I don't think he's doing it right! ¿Le say it? ¡No! Let me see like a family video! ¿De acuerdo recamas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo recamas? ¡Yo no me lo sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale dale! ¡A donde vas! ¡Ahorita vas vamos a ver! ¿te gustó el agua? Nos estamos jugando a loterías. ¿Estamos jugando a loterías? Dios mío. Ah, ok. Mándale un saludo a todos los de Guerrero, dile. Ya. Mándale un saludo a los de Guerrero. Dile, ¿qué? ¿Querrero es o qué? No, no, sí, dice. Hola, Guerrero. Hola, Guerrero. Saludos a los de Guerrero. Saludos, Guerrero. Saludos, Guerrero. Ya, póngale tu mensaje a ti. Ya, bueno, ya, póngase listo. Nailin, ¿qué hay que grabarle? A ver, Mari. Nailin. No diga. A ver, Mari, no juegas ese juego, Mari. No, sí juegas, yo voy. Si no quieres perder 50, es que no manó ganes. Si no quieres perder 50, es que no manó ganes. No, 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 no. Dale, pues, vicio. La corona. A ver, ¿quién gana? Me ponen. A mí. El negrito. Te pican el. ¡No! ¡Asustito! ¡Tambúr! ¡Get over it! ¡Gualamela! ¡La sandía, ya! ¡Ya, tía! ¡La garza! ¡La calavera! ¡Estrella de la mañana! ¡No te le doy. ¡Ah! ¡Oh, bien, tía! ¡La palpa! ¡Te está mordiendo ya! ¡Ya, tía! ¡Ya, tía! ¡La chalupa! ¿No body's winner? ¡No! Nadie dijo, voy a estar y se va corriendo con La muerte La muerte La rana La spider El venado tía El devil El diablo Bueno, ¿quién en inglés o español? Español Escalera Escalera Y sale y se va corriendo Y con esta, ¿quién dice buenas? ¡Ay, Serlín! ¡No! ¡La mano! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Pero el venado tía ¡El nopal! ¡El cotorro! ¡Nopales! ¡Ay! ¡Yes, ma'am! ¡Ya mero, ya mero! ¿Estás a punto de ganar yo? ¡La maceta! ¡Oh, my God! ¡Se me dio como se me dio! ¡Oh, my God! Lo siento por ustedes porque yo estoy a punto de decir buenas con él ¡El sol! Ah, que no, no se la crea, me falta una ¿Verdad? ¡El pájaro! ¡Just kill! ¿El soldado o el pájaro? ¡La luna! ¿Voy a verle, Gina? ¡Bien! ¡El apache! ¡El apache! ¡La pera me desespera! ¡No! ¡Hijo de su! ¡Hasta parece que está despejado! ¡Guay! ¿Está despejado? Así fuera, podemos pasar Yo ya mero gano ¡Ay, ya me escocen las manos! Ya guardo dinero Este dinero vale para ganar El pájaro, el venado o el soldado Y luego con la piedrita ya tiene de... ¡Es pájaro! ¡Buenas! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es el pájaro! ¡Buenas! ¡Yo también buenas! ¿Se van a la otra o se reparten? ¡Pueve un apache! ¡A su regora! ¡A su regora! ¡A su regora! ¡A su regora! ¿Está perdido? ¿Está perdido? ¿Está perdido o es bueno? ¡Has en el pecho! ¡Has en el pecho! ¡Has en el pecho! ¡Has en el pecho! ¡Te ganas, Junior! ¿Te ganas, Junior? ¿Por eso, la otra? ¡Si, a la otra! No ha! Ha! No 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 ha! No! No me escues! Ha! Ha! perdon! A mitad y mitad la niña ya no quiere! Bueno ya el gallo me la arrebataron! Hijos de su mamá! Mira! Esquineado! Yo no dije nada mal! Lo pongo los olivos de su mamá! La tia viciosa! La tia viciosa! Ah! Totalmente la mamá! La tia viciosa! Ahí tienen la piel de la suerte! Mira! Ah, lo que pasa es que esto pasa a Carly y filó la pacha ¿Dónde está una pacha? Ah, mira, necesito una pacha No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver, no, no No, no, no No, 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 no Me cambia esto En cora Ah, pues aquí, me arruina Oh, yeah Yo te lo cambio 50 cent Porra Ya hay mucho aquí, mi amor Ya me estoy diciendo pobre Híjoles, ya me ganaron la mitad Oh my god, I think she's going to say buenas La Mari El barril Antes de tener sube Te pica Oh my god, el músico Oh my god, yo me lo ganó El nopal